Estamos con la doctora Sofía, bueno, la doctora Sofía. No, soy doctora, soy nutricionista. Bueno, nutricionista, es que a mí se me hace, es que la veo yo como doctora. Oiga, oiga, este, quiero contarle algo. A ver, cuéntame. Mire, yo, ¿sabe qué? Estoy gordo, me siento medio acomplejadito, porque estoy gordito. Tengo, bueno, no estoy, la gente dice que he bajado de peso, pero estoy muy barrigón. Sí, pero primero no debería acomplejarse, o sea, uno primero tiene que aprender a aceptarse y de ahí decidir llevar una alimentación saludable, no solamente para verse bien, sino también para sentirse bien. Entonces, por ejemplo, mi recomendación es que podría empezar un programa de alimentación en donde obviamente va a aprender a comer, sin dejar de comer las cosas que le gustan. Entonces vamos a tener un buen impacto a nivel físico, como interno. ¿Y cómo puede hacer eso? Bueno, o sea, prácticamente mi trabajo radica en realizar programas de alimentación donde diseño toda una alimentación personalizada, o sea, tomando en cuenta sus gustos, sus preferencias, sin que tampoco deje de comer lo que le gusta. Ya. Más bien integrándole, reemplazándole, o sea, hacerle, buscarle el mejor mecanismo para que usted cumpla con todo el programa, para que tenga el resultado y para que su testimonio me sirva. O sea, porque a mí, o sea, lo que me interesa es que las personas puedan cumplir con todo el proceso y obviamente que me garanticen el testimonio, o sea... ¿Usted vive de la nutrición? Sí, obviamente, o sea, eso es mi trabajo y pues, o sea, realmente vivo de eso. Tengo personas que me buscan porque mi trabajo realmente es bueno. ¿Se la recomienda? Sí, o sea, sí, siempre me recomiendan. Trabajo también en asociación con algunos médicos y ellos también me saben recomendar, entonces ya también por ahí me llevan personas. ¿Usted cree que me podría poner así como con ese cuerpo que tiene usted? Sí, o sea, todo es posible, o sea, no precisamente como yo, pero... Bueno, no como usted porque usted es mujer. Primero tendría que bajar la panza. O sea, sí sabe que hoy día es el Día Internacional del Hombre. Sí, así estaba viendo antes. Y ya, y no me ha felicitado, ¿no? La felicidad del hombre. Uno tiene que decirle felicíteme, a ver, felicíteme. Ya, muchas felicidades, don Mario, por el Día del Hombre. Además, usted es un hombre extraordinario, siempre activo, siempre... O sea, también he estado viendo que usted siempre da charlas de motivación por ahí en los videos. Sí. Entonces, es un hombre que siempre sale adelante. Mire que lo de su... O sea, el problema que tuvo ya lo está superando, o sea, cualquier persona se estanca, entonces... O sea... No, pues yo no me estanco. Con eso que querían en mi casa que me estanque, que no salga. Primero no salía, pero yo ahorita ya sí salgo. Ya no sale, ya se metió en la casa. Ya Dios, yo, gracias a Dios, Dios se glorificó en mi vida, me rehabilitó rápido y ya estoy, ya estoy activo. Bueno, entonces usted me dice, si quiere empezar, créame, el proceso al mes ve resultados. ¿Sí? Porque, ¿qué ves? Sí. Con una alimentación buena, balanceada, sin dejar de comer y... O sea, con alimentos baratos y accesibles. O sea, no necesariamente alimentos caros, sino alimentos que normalmente se consiguen. ¿Puede más, pues? ¿Cuándo comenzamos? Cuando usted quiera. El lunes sí es posible para empezar con la semana. Ya, pero el lunes, ¿cómo hago yo? ¿Vengo de aquí? ¿Tengo que venir acá? Sí, podría venir, pero realmente todo mi trabajo yo lo que hago es solicitar información porque me contactan personas de otras ciudades, hasta de otros países. Entonces yo solicito la información que necesito y de ahí realizo el trabajo. Y obviamente mi objetivo es realizar un buen trabajo y que la persona lo cumpla y igual estoy en continuo. O sea, pero usted se la ve como gordita. No soy gordita. A veces, parece, parece. Es que soy cachetona. Pero parece para verla, doctora. No quiero... Ya, bueno, ya. Ah, no, no. No soy gordita. Ah, yo pensaba, no, es que me la ve sentada. Tiene buen cuerpo, bonito cuerpo, doctora. La felicito. Cachetona, es que los cachetes sí. Ah, está cachetona. Cachetón, sí. Cachetoncita o cachetona? Cachetona. Bueno, doctora, entonces, ya, pero entonces ¿cuándo comenzamos? El lunes. Ya, solamente es decisión. ¿Vengo el día lunes? Sí, o sea, si usted se va a venir, puede venir. Y ahí ya. No, pues si usted se va a venir a ver. Es que no lo puedo obligar. De nada, siempre que yo le dé un programa y que no lo haga. No, no, ¿quién lo va a hacer? Sí, lo va a hacer. Entonces, ya, empezamos el lunes y si quieren ver el precioso de don Mario en un mes, o sea, yo lo que haría es tomarle unas fotos para tener la evidencia y al mes comparar. Entonces, obviamente, los cambios se ven. Ya, pues, doctora, ¿verdad? Que vamos, ¿cómo se llama usted? Sofía Salazar. Sofía Salazar. No dice que no es doctora, sino nutricionista. Es que no soy doctora, soy nutricionista. Es que a la gente, ¿no ha visto que a la gente se le queda eso? Sí, sí, sí. Algunos le dicen así, doctora. Sí, exacto. No es que no. Entonces, bueno, las personas que me quisieran contactar para saber un poco más sobre en qué consiste mi trabajo y cómo manejo el tema de la alimentación, pues, me pueden contactar por medio del Instagram, que ahí tengo una, o sea, mi página, que ahí tengo casos expuestos y hablo sobre estos temas, que estoy como Socris, guión bajo salud integral, y también me pueden contactar al número de celular, 09-6176-5094, que igual siempre estoy pendiente. Eso sí, resultados garantizados y sobre todo aprenden a comer. Ya, gracias, doctora. Ya.